El titular de la Cartera de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, se pronunció sobre Venezuela, asegurando que respalda al canciller en lo que haya manifestado. Además, remarcó que Venezuela es miembro de organismos internacionales como la OEA y la ONU. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, indicó que respalda la posición del presidente de la República, Pedro Castillo, y del canciller Oscar Mahurtoa, con relación a la situación de Venezuela, explicó que los países deben colaborar de manera conjunta al margen de las posiciones políticas o económicas que adquieran determinados estados. Además, el ministro Torres recordó que Venezuela es un país miembro de instituciones internacionales a las que el Perú también pertenece, como la Organización de Estados Americanos, OEA, y la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Una autoridad legítima en Venezuela. Ya les contesté, ¿no? Yo estoy con la expresión del presidente de la República. Por supuesto que respaldo al canciller en aquello que haya manifestado. Si hay alguna discordancia con su vicecanciller, él tendrá que dar las explicaciones. Lo que él escribió en su cuenta de Twitter, que desmiente al vicecanciller. Un gobierno legítimo, pues bien, cuando se creó el Grupo de Lima, había un cuestionamiento de varios países, pero ahora no hay ningún cuestionamiento, ¿no? Venezuela forma parte de la OEA, o sea, de la Organización de Estados Americanos, de las Naciones Unidas. En esta época todos los países tenemos que trabajar coordinadamente, independientemente de las posiciones políticas e incluso económicas que adopte cada país. Consideró que el presidente Castillo debe marcar distancia de propuesta de Perú Libre. Agregó que suscripción de declaraciones de Chapultepec y de Salta sería una buena señal del rumbo democrático del actual gobierno. Este pronunciamiento se da luego de que el vicecanciller, Luis Enrique Chávez, asegurara que el Perú no reconoce a ninguna autoridad legítima en Venezuela desde el 5 de enero del 2021, fecha en la que el Grupo de Lima se pronunció por primera vez sobre la situación política y social en ese país sudamericano. El Perú ha declarado que desde el 5 de enero en Venezuela no hay autoridad legítima. Esa es la posición del Perú. Ante estas declaraciones, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, respondió Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar crisis migratoria. Si el canciller o su adjunto no le gusta, tienen las puertas abiertas. Aníbal Torres fijó su posición sobre el reconocimiento del gobierno venezolano y espera que se aclaren las cosas, aunque apoya la postura del premier. ¿Crees que dicho país no debe ser reconocido? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. Las declaraciones de Aníbal Torres, déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.